¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Hole mucho David! ¡Hola, chaval! ¡Esto es la hija no era la hija «V pros dia le Spongeぁ最後 En su sueño, en su casa, en su barra En su sueño, en su casa, en su casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!